Rosas, Presidenta del Consejo Estudiantil de LUTLAB. Hoy, jueves 10 de febrero, estamos aquí en el Senado. Íbamos con nuestro patín gente que se encuentra en la puerta 2 del Senado. Nos cerraron la vía pública. Estamos aquí actualmente en la lateral de Reforma. Y estamos esperando. Ya hay diálogo con senadores. Estamos contentos porque vamos a exponer qué es lo que está pasando. El atropello al Estado de Derecho que se está haciendo en el Estado de Puebla. Y el atropello a la educación que está afectando a miles de estudiantes, miles de trabajadores y toda la comunidad de San Andrés Cholot. Muchísimas gracias. ¡FootLab! ¡Libre!